Israel está a punto de terminar del todo con Hamás, pero victoria aplastante. Y muchos dicen que también podría entrar ahora en guerra con Irán. Mi opinión, lo dudo mucho. ¿Por qué? En este vídeo os lo cuento. El mundo en vilo por riesgo de una guerra entre Israel e Irán. Irán podría lanzar un ataque sobre Israel en un plazo de 24 horas como respuesta al asesinato del líder de Hamás. El mundo contiene la respiración ante la posibilidad de que el ataque de Irán sea más fuerte que el ejecutado en abril que apenas provocó daño. Israel asegura estar preparada para todo. Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dice que está preparado para atacar y que exigirá un alto precio por cualquier agresión. De hecho, Israel acaba de matar al número 2 de Hezbollah, Fuad Shukr, como represalia por la muerte de 12 jóvenes drusos israelíes. La milicia libanesa, respaldada por Irán, manda un mensaje amenazante a los ciudadanos israelíes mediante su líder, Hassan Nasrallah. Alégrense y rían un poco, rían un poco, porque llorarán mucho. Una larga lista de países pide a sus ciudadanos que abandonen el Líbano de forma inmediata. En los últimos días, Israel se puede anotar tres victorias, pero con V mayúscula. Primero, ha matado a dos de los tres líderes de Hamás. Pero es que además, también han matado al número 2 de Hezbollah. Sí que es cierto que en la frontera con Líbano llevan meses intercambiándose bombardeos con Hezbollah, que ya sabéis que es el brazo de Irán en el Líbano. Es cierto que cada movimiento profundiza en esta dinámica ataque-represalia que parece no tener fin. Parece que la guerra entre Irán e Israel es inevitable. Pero ¿de verdad esto es así? Pues francamente no lo tengo nada claro. En realidad, lo que estamos viendo es que Irán está haciendo todo lo posible y lo imposible por evitar la guerra. Simplemente no se lo pueden permitir. ¿Y qué pasa con Israel? Pues que tampoco quieren una guerra abierta con Irán. Desde que empezó el 7 de octubre, muchísima gente ha especulado con la posibilidad de esta guerra. De hecho, en el momento en el que grabo este vídeo, llevamos más de una semana con advertencias de un superataque de Irán contra Israel que será inminente, que llegará mañana, o pasado, o al otro. Pero por ahora han pasado los días y no hemos visto nada. Ojo, no puedo asegurar que no vaya a ocurrir, pero cada vez me parece más raro. Mientras tanto, lo que sí podemos decir es que la victoria de Israel en su guerra con Hamas está más clara que nunca. De hecho, que están ganando en todos los frentes. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Cuál es la foto general de lo que está pasando en Oriente Medio? De todo esto es de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Soy Fonseca, y bienvenidos a mi canal. Diez meses han pasado desde que Hamas lanzó sobre Israel el ataque más letal de toda su historia. Casi 1.200 personas, la mayoría civiles, fueron asesinados a manos de los terroristas palestinos. Además, 250 personas fueron secuestradas y trasladadas a la Franja de Gaza. Todavía la mitad de esos rehenes están en manos de Hamas. Por tanto, el 7 de octubre permanecerá en la memoria de los israelíes como la jornada más negra desde su proclamación como Estado independiente allá por 1948. Ahora bien, lo que vino después tampoco será olvidado jamás por los palestinos. Las muertes en sus filas alcanzan prácticamente las 40.000 y la Franja de Gaza ha quedado totalmente reducida a sus escombros. La pregunta ahora es ¿Hasta dónde llegará esta ofensiva de Israel? En estos momentos, sólo Netanyahu lo sabe. Y sí, vamos a decirlo claro. De esos 40.000 fallecidos, la mayoría son civiles inocentes. Es cierto que Israel no tenía muchas más opciones. Pero también es cierto que no han tenido ningún miramiento. Vamos, que por dejar clara mi postura en este conflicto, sí, creo que Israel tiene derecho a defenderse. Ahora bien, también creo que más de un oficial israelí, incluso el propio Netanyahu, tendrá que rendir cuentas cuando todo esto acabe. Dicho esto, hay que reconocer que por el momento Israel está logrando todos sus objetivos. Esto es indudable. En el último mes han logrado dos victorias esenciales. La primera es la que se ha llevado todos los focos porque es espectacular. El asesinato en Teherán de Hanilla, el líder político de Hamas. Pero la otra, mucho ojo con ella, porque me parece mucho más relevante si cabe. En cambio, ha pasado bastante desapercibida. Atentos. El ejército israelí anunció este jueves 1 de agosto que el jefe militar del movimiento islamista palestino Hamas, Mohamed Deif, murió en un bombardeo de las fuerzas israelíes en julio en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Para que os hagáis una idea, cuando Hamas lanzó sus ataques del 7 de octubre, estaba liderada por un triunvirato de sus 3 líderes. El más conocido, que seguro que a muchos os sonará, era Ismail Janilla, establecido desde hace 5 años en Qatar. Desde allí ha ejercido como rostro visible de Hamas tanto de cara a los medios como de cara a representar al grupo terrorista en las negociaciones de los últimos meses con Israel. Sin embargo, al frente del ala militar de Hamas estaba Mohamed Deif, el comandante en jefe de las brigadas Ezzeldin al-Qassam. Y luego, como líder de Hamas en la Franja de Gaza, estaba Yahya Singuar. Pues bien, en el último mes, Israel ha matado a los 2 primeros líderes. Conclusión, se acabó el triunvirato de Hamas. De hecho, acaban de nombrar a Singuar como su nuevo líder supremo. Y atentos al personaje. Por si a alguno le quedaba alguna duda de la catadura moral de Hamas, creo que una imagen vale más que mil palabras. Pero ahora la pregunta es ¿Qué más necesita Israel para poner fin a la guerra de Gaza? ¿En qué se van a traducir los llamados a la venganza de Irán y de Hezbollah? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes… Tengo una mala noticia que daros, sobre todo a los que veáis este vídeo desde España. A partir de ahora, cada vez que queréis entrar en una página para adultos, necesitaréis una identificación digital del gobierno, lo que ya se ha bautizado como EL PAJAPORTE. Sí, esto es verdad. Peor aún, no solo tienes que conseguir el pajaporte una vez. Es que cada uno de estos pajaportes te permite entrar 30 veces al mes. Luego, si lo quieres renovar, tienes que pedir otro pajaporte más. Lo sé, ninguno de vosotros ve este tipo de páginas, ¿verdad? Bueno, pero por si algún día tenéis curiosidad por ver este tipo de contenidos y no queréis tener que pedir el dichoso permiso del estado, tranquilos, porque tengo la solución. NordVPN Ya sabéis a estas alturas que usar una VPN es muy importante para la seguridad, para preveniros de ataques de phishing, malware y bla bla bla. Incluso sabéis que NordVPN tiene una herramienta muy útil llamada monitoreo de la dark web, que te avisa si encuentran tu contraseña en webs clandestinas. Y no solo eso. También tiene la protección contra amenazas pro, que bloquea todos los sitios que tienen malware, phishing y todas esas cosas que es mejor evitar. Vamos, que tienes una navegación mucho más segura. Pero lo más importante en este momento es que puedes ver páginas NOPOR sin pedir el pajaporte. Vamos, que si alguien no tenía NordVPN ya, no sé a qué está esperando. Que no digo yo que lo vayáis a utilizar solo para eso. Pero, ¿y si algún día os apetece simplemente por hacer una investigación antropológica? O por aprender de anatomía humana? O simplemente por saber lo que no hay que hacer? Bueno, pues con NordVPN podréis hacerlo sin que se entere ningún funcionario de cotilla. Y como no podía ser de otra manera, aquí llega la super oferta que os traigo. Si os descargáis NordVPN utilizando el link que os dejo aquí abajo en la descripción y os hacéis el plan de dos años, os regalan otros cuatro meses extra. Y por supuesto, si no quedáis satisfechos en los próximos 30 días, os devuelven el dinero. Ojo, esta es una oferta única para los que me seguís. Así que no olvidéis entrar desde el link que os dejo aquí abajo en la descripción. No solo estaréis apoyando este canal, sino que tendréis esos cuatro meses gratis que, oye, no están nada mal. Así que ya sabéis, pinchad en el link de la descripción antes de empezar a ver ese tipo de páginas. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Operación Wiesenthal Antes de continuar, si eres nuevo en este canal, permíteme que te recuerde que publico todas las semanas. Así que si te interesa la política internacional, con un poquito de humor negro y buenos análisis, este es tu sitio. Así que ya sabes, suscríbete y dad a la campanita para no perderte ninguna de mis actualizaciones. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. Hace poco más de 10 años, a principios del siglo XX, nacía Simón Wiesenthal en el seno de una familia judía establecida cerca de Laviv, en la actual Ucrania. ¿Y por qué sacó a este señor a colación? No, no tiene nada que ver con Ucrania. Le sacó a colación porque estamos hablando del cazanazis más famoso de la historia. Y eso lo hacía cojonudamente bien, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, porque Wiesenthal había perdido a varios amigos y familiares en campos de exterminio. Y cuando terminó la guerra, no creáis que se olvidó y pasó página. Se aseguró de llevar al máximo número de nazis a la justicia. Así hizo con más de 1000 nazis, entre los que podemos destacar a Adolf Eichmann. Bueno, lo siento si no es el Adolf que os esperabais, pero tampoco está tan mal, porque Eichmann fue uno de los cerebros de la solución final. Y su captura en Buenos Aires, Argentina, fue algo digno de película. Tras años de investigaciones, pasaportes falsos y secretismo, un operativo israelí culminó en Argentina la captura de Eichmann el 11 de mayo de 1960. Lo atrapan a su vuelta del trabajo en Mercedes-Benz, lo meten en un coche y lo esconden en una casa franca hasta que consiguen trasladarlo clandestinamente a Israel, sedado y disfrazado de piloto en un vuelo que hizo escala en Dakar. ¿Y por qué os estoy contando todo esto? Pues básicamente porque creo que no me equivoco si os digo que la venganza forma parte de la cultura judía. Al fin y al cabo, lo de poner la otra mejilla fue un invento de Jesucristo y no les cayó muy simpático. También entendedme una cosa. No estoy hablando del concepto de venganza como algo negativo. A fin de cuentas, la justicia no es más que una forma de venganza regulada. Y los judíos se toman muy en serio lo de hacer justicia. Y podemos ir más allá de Simón Viesenthal. Ahora, por ejemplo, que han sido los Juegos Olímpicos, también podemos recordar lo que pasó en Múnich 1972. La organización terrorista palestina Septiembre Negro secuestró y mató a 11 miembros del equipo olímpico israelí. El Mossad dedicó todos sus esfuerzos para encontrar y asesinar a los autores intelectuales de aquella matanza. Seguro que muchos habréis visto a la película Múnich de Steven Spielberg. Todos ellos tuvieron que ver con lo de Múnich. Vas a matarlos. Uno por uno. Pues bien, el 7 de octubre, Israel fue atacada por Hamas. Además, fue atacada con una brutalidad tal que no habíamos visto nada igual posiblemente desde los ataques en Francia a la revista Charlie Hebdo y los de la Sala Bataclan. Las cifras hablan por sí solas. Alrededor de 1.140 muertos y 250 rehenes. ¿Y qué podíamos esperar entonces de Israel después de sufrir un ataque como este? Pues exactamente lo que ha pasado. Israel puso en marcha en octubre la operación Espadas de Hierro. ¿Y cuál era el plan? Muy sencillo. El ejército, las fuerzas de defensa de Israel iban a entrar a sangre y fuego en la franja de Gaza. Además, lo iban a hacer con un objetivo muy claro. Aniquilar a Hamas, al más puro estilo, Simon Wiesenthal, que en su punta de mira tenía a sus dirigentes. Especialmente los del 7 de octubre, que habían dado la orden de atacar a Israel. Israel busca a los líderes de Hamas. El primero es Mohamed Al-Deif, jefe militar del grupo y considerado el cerebro del ataque sorpresivo del 7 de octubre. Ya hemos visto que Al-Deif ya lo han encontrado. Y ojo, porque estamos hablando de una de las figuras más importantes de la historia de Hamas. En sus 20 años de liderazgo, Mohamed Deif fundó las brigadas Al-Qasam. Dicho de otra forma, con este señor, Hamas es como pasó. De ser una simple banda terrorista que hacía ataques suicidas a un ejército capaz de hacer incursiones en Israel. Y sí, también es el creador de los túneles de Hamas. Es que el subsuelo de Gaza es toda una ciudad subterránea. De hecho, esta es una de las razones por la que esta guerra en Gaza ha sido semejante baño de sangre. Hamas ha utilizado estos túneles no solo para moverse por Gaza y realizar ejercicios de entrenamiento, sino también para probar armas sin ser visto por los drones israelíes. Pero es que además, las paredes de estos túneles han servido para importar armas de Irán y otros ariados y poderlas almacenar. Para que os hagáis una idea, en sus inicios, estas brigadas Al-Qasam tenían simplemente 1.500 efectivos. En el momento de empezar la guerra de Gaza, eran 40.000. Con el asesinato de Deif, Netanyahu está cumpliendo justo lo que permitió días después del ataque del 7 de octubre. Todos los miembros de Hamas son hombres muertos. Hamas es Estado Islámico. Y será aplastado y eliminado, al igual que el mundo aplastó y eliminó al Estado Islámico. Mientras Deif estaba al frente del ala militar, hace 7 años, Yahya Singwar fue nombrado líder de Hamas en la Franja de Gaza. Esto es un clarísimo indicativo de que el ala dura se imponía dentro de la organización terrorista. Y alguno dirá ¿Ala dura? ¿O sea que también hay una ala moderada? Pues sí, en principio la hay. Es cierto que a estas alturas, el ala militar y el ala dura ha engullido todo y se ha hecho con el control de Hamas. Pero dentro de la organización también hay pragmáticos, personas que incluso han querido negociar un alto el fuego con Israel. Entre ellos estaba Ismail Hanilla. Y aquí es importante señalar que desde su oficina política en Qatar, Hanilla ha sido el rostro visible del triunvirato que encabezaba Hamas. Eso es cierto. Pero también es cierto que el auténtico liderazgo no se ejercía desde Doha, sino desde la Franja de Gaza. De hecho, en sus negociaciones con Israel, las respuestas de Hamas tardan un huevo en llegar. Y diréis ¿Por qué? Pues porque Hanilla no puede responder. Para dar cada paso, tiene que consultar o tenía que consultar previamente con Sinwar. Y claro, las comunicaciones se complican cuando todo indica que Sinwar está escondido en algún lugar de la red de túneles bajo Gaza y sólo se comunica a través de mensajeros que le llevan notas escritas. Ojo, no penséis que el hecho de que no utilice teléfonos móviles es porque no tienen cobertura dentro de los túneles. Lo hace porque Israel lo encontraría súper rápido si utilizar un smartphone. Vamos, que Superbigote estaría encantado en la Franja de Gaza. Por fin, alguien más le declara la guerra a WhatsApp. Pero volvamos a Hanilla. Su poder de decisión en todas las negociaciones era totalmente limitado. Más que negociador, su rol ha sido el de relaciones públicas de Hamas durante toda esta guerra. Este es un papel muy cómodo mientras vives en Qatar. Durante toda esta guerra, Hanilla estaba a buen resguardo en uno de los países más ricos y seguros del mundo. Ahora bien, en un momento cometió el error de viajar a la República Islámica de Irán. Ya sabéis que Irán es el archienemigo de Israel. No sólo eso. Como podéis ver en este mapa, Irán está a miles de kilómetros de Israel. Vamos, que hay unos cuantos países entre medias. En otras palabras, que, al menos a simple vista, parece un sitio relativamente seguro de los misiles israelíes, ¿verdad? Pues resulta que ya no. La bomba que mató a Ismail Hanilla había sido escondida hace dos meses. Así lo desvela el New York Times. El artefacto fue detonado a distancia cuando confirmaron que el líder político de Hamas estaba en su habitación, un complejo en el que solía alojarse cuando viajaba al Miran y que estaba protegido por la Guardia Revolucionaria. Este asesinato demuestra una cosa. Israel puede hacer un ataque de precisión en suelo iraní. Y no sólo eso. A estas alturas, ya se puede decir alto y claro que Israel es la gran potencia regional en todo Oriente Medio. La ofensiva de Gaza les está saliendo perfectamente bien, con una violencia desmedida y un montón de civiles inocentes muertos. Pero en lo que a sus objetivos se refiere, los está cumpliendo a rajatabla. Y además, las bajas en el Team Israel son menos de las esperadas. Pero es que además, están haciendo y deshaciendo a su antojo en toda la región. Ya lo vimos en el mes de abril, cuando mataron a un alto comandante de las fuerzas Quds iraníes en Siria. La respuesta de Irán, la vengancita que vimos. Un ataque con cientos de misiles, que era muy espectacular, pero que dejó cero bajas. Más que una venganza, fue una bandera blanca. Una forma de desescalar. Ahora, en cuestión de horas, han descabezado a dos enemigos a la vez, Hamas y Hezbollah. Lo dije a principios de este año y lo vuelvo a repetir. Estamos ante la mayor victoria de la historia de Israel, tanto a nivel militar como a nivel geopolítico y diplomático. Y diréis ¿Diplomático? ¿En serio? Pero si no hago más que ver gente en Twitter poniendo a caldo a los israelíes. Y sí, tenéis razón. Pero es que la realidad no es Twitter. Y la influencia política de todos esos tiktokers propalestinos que habéis visto en este momento es esta. Por si no habéis entendido el vídeo, os lo explico. Esta es Kamala Harris, la candidata a presidenta demócrata en las elecciones de Estados Unidos. Y en ese vídeo estaba en un mítin. De repente, parte del público se pone a cantar soflamas propalestinas. Y Kamala responde, sin paliativos. Si queréis que Trump gane, seguid cantando eso. Y ahora la que está hablando soy yo. Y justo después, la gente se pone a aplaudir. Hasta ahí, la influencia de los propalestinos en Occidente. Siguiente tema. Lo realmente serio. Israel lleva meses dejando a Irán a la altura del Betún. No solo acaban de matar al número 2 de Hezbollah, sino que además han hecho un ataque de precisión en suelo iraní. Irán lleva días diciendo que se va a vengar. La pregunta ahora es ¿Qué puede pasar? Pues ahora mismo lo vamos a ver. EL EJE DE RESISTENCIA Desde que empezó a bombardear la Franja de Gaza en octubre del año pasado, Israel ha recibido en su territorio ataques constantes del llamado Eje de Resistencia iraní. Este Eje de Resistencia está formado por Hamas, los rebeldes hutíes de Yemen y la milicia libanesa de Hezbollah. Ya estamos viendo que Hamas está aniquilado. Les queda solamente un líder y le quedan pocos telediarios. A no ser que se quede a vivir en Qatar y no salga de ahí el resto de su vida. Por otro lado, a ver cómo consigue salir de Gaza y llegar hasta Qatar. Pero eso es otra historia. Respecto a los hutíes de Yemen, pues sí, hay que reconocer que son los que más éxitos han tenido por el momento. Han reducido a la mitad el comercio en el Mar Rojo. Por ahora, estos son los únicos que pueden sacar pecho. De hecho, una coalición liderada por Estados Unidos ya ha bombardeado Yemen en varias ocasiones para disuadir a los hutíes y no han tenido éxito. Los ataques a barcos se siguen produciendo. De hecho, el vídeo que os acabo de mostrar es de junio de 2024. Además, los hutíes también han lanzado ataques directos sobre Israel. ¿El problema? El problema es que Yemen está a 2000 kilómetros de distancia de Israel. Vamos, qué daño. Lo que se dice daño a Israel, poco pueden hacer. Su ataque más exitoso tuvo lugar el pasado 19 de julio. Ahora bien, la respuesta de Israel ha sido tan contundente que a los hutíes seguramente se les han quitado las ganas de volver a atacar. El ejército israelí ha atacado objetivos hutíes en el oeste de Yemen en respuesta a un ataque con drones reivindicado el viernes por el grupo rebelde en Tel Aviv, en el que murió una persona y otras diez resultaron heridas. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que varios objetivos militares habían sido alcanzados en la ciudad portuaria occidental de Hodeida. Parece que en Hodeida están bastante… bueno, ya me entendéis. Y diréis ¿Quién queda entonces en el eje de resistencia para atacar a Israel? Exacto, Hezbollah. Los que seguís este canal desde hace tiempo, ya sabéis que he dedicado varios vídeos a analizar por qué la próxima guerra de Israel será en el Líbano. Allí campa a sus anchas esta milicia, que desde que empezó la guerra de Gaza se dedicado a bombardear el territorio fronterizo israelí, cuyas fuerzas armadas han hecho lo propio con el Líbano. Así que la situación en la frontera norte de Israel está calentita. Pero el enfrentamiento aún puede ir a más, porque 70.000 ciudadanos israelíes han sido ya evacuados de sus casas, al igual que otros 90.000 libaneses han tenido que abandonar el sur del Líbano. Es un toma y daca continuo en el que ninguna de las dos partes quiere un conflicto de mayor intensidad. Y eso, que gracias al apoyo de Irán, Hezbollah tiene armas de sobra para lanzar un ataque muy potente sobre Israel. Mirad, por ejemplo, su arsenal. Se calcula que el arsenal de Hezbollah asciende a unos 150.000 cohetes y misiles. Y como estáis viendo, la mitad son de corto alcance y apenas servirían para atacar la frontera norte de Israel. Pero otra gran cantidad de este armamento sí tendría capacidad de alcanzar hasta Haifa, que es la tercera ciudad más importante de Israel. Pero esperad un momento, porque un 10% del arsenal de Hezbollah sí tiene mucho más alcance y podría llegar hasta Tel Aviv. Todo esto por no hablar de los innumerables drones y otros vehículos aéreos no tripulados. Sin embargo, contra todo pronóstico, Hezbollah se está limitando a bombardear el norte de Israel. Es decir, que no pasan de las aldeas que están a pocos kilómetros de la frontera con Líbano. ¿Habéis oído hablar alguna vez de lo de quiero y no puedo? Pues esto es al revés. Es puedo, pero no quiero, porque Hezbollah no está dispuesto a provocar demasiado a Israel. El problema es que con tanto misil de corto alcance, pues algunos misiles llegan donde no deben y equivocan al tiro. Un cohete lanzado contra un campo de fútbol dejó un saldo de al menos 11 niños y adolescentes sin vida. Este ataque es el más mortífero contra un objetivo israelí en la frontera norte desde que Israel y la guerrilla libanesa Hezbollah comenzaron los enfrentamientos. Y diréis, ¿por qué digo que esto ha sido un error de cálculo o un misil que ha dado donde no debía? Pues porque el propio Hezbollah negó haber lanzado el ataque. Vamos, que solo les faltó pedir perdón. Fijaos la diferencia con el Hezbollah de los años 90, que presumía de matar a cientos de judíos en Buenos Aires, fueran mujeres, niños o lo que hiciera falta. Es cierto que estos niños no eran judíos, sino que eran drusos. Los drusos son una minoría religiosa que vive en la zona y que, religiosamente, no tienen nada que ver con los judíos, pero sí que son leales al Estado de Israel. En cualquier caso, creo que queda claro que normalmente los grupos terroristas reivindican los atentados y en este caso no lo reivindican, aunque está claro que han sido ellos. Esto indica que no querían cometer ese ataque. Sin embargo, esta matanza de niños inocentes ya ha tenido su respuesta por parte de Israel. ¿Cuál? Pues sí, el asesinato de Fuad Shkur, el número 2 de Hezbollah. Lo mataron en un ataque de misiles directo a Beirut, que ya sabéis que es la capital de Líbano. Y como os podéis imaginar, el número 1 de Hezbollah no estaba precisamente contento. Así se pronunciaba Hassan Narrala tras la muerte de su mano derecha. Y diréis, ¿qué puede pasar ahora? Pues aparentemente Hezbollah no hará nada que no haya hecho hasta ahora. Ojo, han hecho bastantes cosas. En el último año han disparado hasta unos 6.000 proyectiles contra Israel. Pero la realidad es que Líbano no puede permitirse una guerra, y mucho menos este verano. Y diréis, ¿por qué en verano no? Pues porque estamos en plena temporada turística y para este país es vital que lleguen más de un millón de visitantes, que en su mayoría son expatriados libaneses y que traen dinero de los países donde viven. Para que os hagáis una idea, el PIB de Líbano ha caído a la mitad desde el año 2019. Están pasando por una crisis nachovidaliana. Es como Argentina, pero sin milley y con riesgo de guerra. Así que no pueden permitirse perder ni un duro de esa fuente de divisas que llegaría de estos turistas. Turistas que realmente son libaneses que vuelven a reunirse con la familia para pasar el verano. Vamos, que son los propios libaneses quienes no quieren una guerra para nada. Y ojo porque no son los únicos. Israel tampoco quiere una guerra con Líbano. Al menos por el momento, porque sus fuerzas están centradas en Gaza y lo último que necesitan es otro frente. Ahora bien, también saben que tarde o temprano tendrán que solucionar de algún modo el problema de Líbano. Pensad que hay ya más de 80.000 israelíes desplazados. Sí, es cierto que por el momento están viviendo cómodamente en hoteles subvencionados por el gobierno. Pero esta situación no puede durar mucho. Por el momento, así están las cosas por aquí. Atentos. Cohetes iluminan el cielo del Líbano. Son proyectiles lanzados por Hezbollah para atacar a su vecino Israel. En la frontera, la cúpula de hierro los intercepta. Esta vez no hubo reportes de daños. En cualquier caso, el conflicto con Hezbollah, de momento, no es una prioridad para Israel y esa franja de seguridad que les gustaría tener con el sur de Líbano es un objetivo que todavía puede esperar. Lo que nadie puede descartar es que Hezbollah sí se ve arrastrada a un conflicto de mayor envergadura por orden directa de los que les pagan las facturas. Es decir, la República Islámica de Irán. En caso de que Terán lanzara un ataque, el arsenal de Hezbollah sería muy necesario para provocar esa lluvia de fuego sobre el cielo israelí en un ataque coordinado que hiciera colapsar las defensas de los judíos. ¿Pero es realmente eso lo que quiere Irán? Pues bien, ahora mismo lo vamos a ver. Nadie quiere otra guerra Es verdad que el Ayatollah Khamenei ha amenazado con castigar a Israel por el asesinato de Janilla en Teherán. Si esta amenaza se cumpliera, sería el segundo ataque directo de Irán sobre Israel después del lanzado el pasado mes de abril. Ahora bien, la realidad es que entonces Irán transmitió menos sensación de peligro que Cristiano Ronaldo en la pasada Eurocopa. En el recuerdo de todos está lo ridículo que fue avisar previamente a Israel de que los iba a atacar para lanzar 300 misiles y dejar un espectacular balance de… cero bajas. Los que me conocéis desde hace tiempo ya habréis visto aquel vídeo que publiqué hace unos meses en el que explicaba por qué Irán ya no da miedo. Así que quedar otra vez en evidencia entre los ojos del mundo es un precio que ni siquiera la Ayatollah Khamenei debería estar dispuesto a pagar. Además, en estos cuatro meses las cosas han cambiado bastante en la propia Irán. Primero tenemos un accidente de helicóptero que se llevó por delante al presidente ultraconservador Ebrahim Raisi, que por cierto, era un aliado cercano al Ayatollah Khamenei. Pero es que las elecciones que se acaban de celebrar hace unas pocas semanas, pues diría que a Khamenei las cosas no le han ido demasiado bien. Porque el nuevo presidente de Irán es un reformista, el señor Masud Peseskian. Peseskian, un médico de origen aserí, fue el único reformista autorizado a competir en los comicios. Contó con el apoyo de varios expresidentes como el reformista Mohamed Hatami y el moderado Hassan Rouhani. El mandatario electo afirma su lealtad a la República Islámica, pero al mismo tiempo defiende un acercamiento entre Irán y los países occidentales para levantar las sanciones que están lastrando a la economía. No os equivoquéis. En Irán la gente está muy decepcionada con su clase dirigente y razones le sobran. De hecho, solamente falta una cosa para que en Irán haya una auténtica revolución como la que hemos visto en Venezuela. Y esa cosa no es otra que una María Corina Machado. O sea, que aparezca un líder o una líder que aglutine a todos los movimientos de oposición, los organice y los lidere en una revolución que lleve a una transición democrática. No sé si será pacífica o no, pero ya os digo que la estabilidad del sistema de los ayatolas no está para nada garantizada y cada día es más débil. De hecho, quien ha ganado realmente estas elecciones, y por mayoría absoluta, ha sido la abstención. Y no solo eso. Lo que han dicho los que sí han ido a votar es que Irán tiene que cambiar. Los ultraconservadores han perdido. Ojo, esto no significa que Pesashkian vaya a suponer una revolución radical para el país. Ahora eso sí, puede cambiar el enfoque exterior del gobierno. Porque el nuevo presidente piensa que Irán es un país inmerso en una crisis económica y social de dimensiones nachovidalianas, cosa totalmente cierta, y que tiene unas cuantas prioridades que abordar antes que ponerse a discutir si quieren entrar en una guerra abierta con Israel que no podrían ganar. De hecho, ha sido elegido para ejecutar cambios profundos en el funcionamiento interno de la República Islámica. Según el profesor Vali Nasser, de la Universidad John Hopkins, esto es lo que esperan de él los millones de iraníes que han votado por Pesashkian. Que no sea como la clase ultracorrupta de las élites que dirigen Irán en conjunto con la Guardia Revolucionaria, que se benefician de las sanciones, que tienen estilos de vida lujosos y tienen sus manos metidas en todo. Así que no es solo cuestión de política, de lo que va a hacer y reformar, sino también de lo que representaba en términos de cuál es el pensamiento de la sociedad iraní sobre estas cuestiones de desigualdad y corrupción. Hay dos motivos que pueden explicar que se demore la respuesta de Irán a la muerte de Hanilla. Uno es que estarían esperando a que Estados Unidos, junto con sus aliados occidentales y árabes, establecieran alrededor de Israel una pantalla defensiva que sumara las propias capacidades de defensa antimisiles que ya tiene Israel. Esto permitiría que Irán garantizase que los misiles que mandara fueran a ser interceptados y no mataran a nadie. Y diréis ¿Pero qué sentido tiene? ¿Quién hace un ataque para no matar a nadie y que no sea efectivo? Pues sí, no parece que tiene mucho sentido en la superficie, pero, por raro que suene, esto sería muy bueno para Irán. Porque recordad, por un lado, necesitan responder Israel. De otro modo, estarían reconociendo que han perdido. Sería como una rendición. Pero por el otro, no pueden escalar. Conclusión. Lo mejor que pueden hacer es una nueva vengancita. A estas alturas, los ataques iraníes empiezan a aparecer el pressing catch. Y todo es mentira. Ficción. Falso. ¿Vosotros lo sabíais? Yo me enteré hace poco. La segunda opción es que el nuevo presidente, el señor Peseskian, ha impuesto su punto de vista. Ya sabéis, este hombre es un pragmático. Y en estos momentos, no atacar es más inteligente que seguir jugando a este pressing catch con declaraciones como esta. Irán dice que quiere castigar a Israel pero evitar una guerra total. O sea, que por un lado es, la venganza será nuestra, se van a enterar estos judíos. Y por el otro, ya, pero tampoco queremos escalar mucho, ¿vale? No nos hagas daño, Israel. Vamos, que es la versión geopolítica de hacer como que te pegue un puñetazo y que tú hagas como que te duele mucho y todos contentos. ¿Por qué? Pues porque realmente, el presidente de Irán sabe que no tiene ningún aliciente para provocar la era de Israel. Sabe que su respuesta no sería contra un dirigente de Hamas, sino que puede ir dirigida contra infraestructuras críticas del país. Han demostrado que pueden hacer ataques de precisión en su propio suelo. Y todo esto no parece lo más conveniente cuando la población iraní ya sufre frecuentes cortes de electricidad y escasez de agua. Por último, hay otro motivo para pensar que si Irán y el eje de resistencia pasan al ataque, no lo van a hacer con ninguna ofensiva a gran escala, y mucho menos de forma coordinada. Recordad que al comienzo de la guerra de Gaza, hubo temores reales de que se convirtiera para Israel en un conflicto con múltiples frentes. Podría ser el fin de Israel. Y durante estos 10 meses, el mundo ha visto como 40.000 palestinos morían en la Franja de Gaza ante un ejército israelí que apenas ha tenido 250 bajas. Vamos, que es lo opuesto al ejército ruso. Por tanto, si en ningún momento Irán o Hezbollah se han lanzado con todo contra Israel, ¿por qué iban a hacerlo ahora? ¿Por la muerte de Janilla? Pues hombre, Hezbollah y los ayatolás no se van a inmolar por Palestina. Sí, vale, podrán hacer algún ataque estilo esto. Así que la auténtica pregunta ahora es ¿Cómo se puede acabar de una santa vez con la guerra de Gaza? Pues ahora mismo lo vamos a ver. EL PRISIONERO MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO El final de la guerra de Gaza es lo único que puede reducir la tensión extrema que se vive en Oriente Próximo. ¿Estamos cerca de ese escenario? Pues no me atrevo a pronosticar cuándo llegará. Lo que sí está claro es que nadie en el eje de resistencia está apoyando en serio a Hamas. Venga, hermanos, el momento es ya. Todos a uno contra Israel. Hezbollah, contamos contigo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, Hezbollah… No, 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 tú vete atacando que luego ya voy yo. Algo se me ocurrirá, tú tranquilo. Vamos, que jamás está más sola que una neurona en el cerebro de Maduro. Y a estas alturas está prácticamente aniquilada. Conclusión. La ofensiva le está saliendo también a Netanyahu que no tiene la más mínima urgencia por terminar. No olvidéis que Benjamin Netanyahu tampoco tiene muchos amigos últimamente. Así que, mientras dure la guerra, tiene meses para estar en el gobierno e incluso ganarse alguna que otra medallita. Así que, ¿hasta cuándo durará esta guerra? Pues hombre, tengo claro que el final de esta guerra está más cerca que hace un mes. Pero todavía es posible que tarde muchos más meses. Y alguno me dirá, pero bueno, Fonseca se han muerto ya 40.000 palestinos en Gaza. ¿Cuántos muertos más necesita Israel para dejar de atacar a la franja? Pues uno. Tan solo uno más. Estoy hablando, por supuesto, del nuevo líder supremo de Hamas, Yahya Singuar. Con este nombramiento, Hamas desafía a Israel y apuesta por la línea más dura. Algunos analistas dicen que el ala militar ha fagocitado a la rama política del grupo islamista. Israel le considera el cerebro de los ataques del 7 de octubre y es uno de los hombres más buscados en este país. El ejército israelí ha prometido matarlo lo antes posible. La pregunta ahora es ¿tardarán mucho en conseguirlo? Pues como os vengo contando, recientemente se han cargado ya a los otros dos dirigentes que formaban parte del triunvirato de dirigentes de Hamas. Y al igual que Singuar, Mohamed Deif también estaba escondido en los túneles de Gaza. Así que la esperanza de vida de este señor cotiza bastante a la baja. Tan solo hay un elemento con capacidad de alterar todos estos cálculos. Y es que Hamas todavía tiene en su poder a 115 rehenes y lo sabe esconder bastante bien. Las operaciones de rescate por parte del ejército de Israel se han producido con cuentagotas. Por ejemplo, la última se produjo en junio y fueron cuatro los afortunados. Y… ¿qué queréis que os diga? A la vista de dónde y cómo los encontraron, el milagro es que estos otros 115 sigan con vida. El operativo de rescate tuvo lugar en dos lugares del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la franja de Gaza, donde el ejército israelí ha llevado a cabo intensos ataques. La verdad es que las previsiones más realistas señalan que alrededor de un tercio de estos 115 ya habrían muerto. Sea como fuere, sean 50, 60 o 70 los secuestrados que todavía permanecen con vida, Israel sabe que la única vía de recuperarlos y acabar con la incertidumbre y el sufrimiento de sus familias será mediante un acuerdo con Hamas. Durante todos estos meses, las negociaciones no han fructificado porque la prioridad de Israel era otra. Encontrar y dar muerte al triunvirato de Hamas. Israel no quiere negociar hasta que eso no ocurra. En otras palabras, que ahora mismo, el futuro de Gaza se reduce a lo que pase por la cabeza de Shingwar. Bien porque sepa negociar el destino de los rehenes o bien porque la pierda. Y siendo Shingwar uno de los cerebros del 7 de octubre, todos podríamos esperar lo peor para estos rehenes. Sin embargo, hay otro palestino que también podría ayudar a poner fin al conflicto de Gaza. Y la buena noticia es que en este caso, éste está en una cárcel israelí. Jamás exige a Israel que libere a Marwan Barghouti, un hombre al que algunos palestinos consideran su Nelson Mandela. Barghouti es un dirigente histórico de Al-Fatah. Y diréis, ¿por qué estaría entonces jamás interesada en su liberación? Os recuerdo que Jamás y Al-Fatah no se llevan precisamente bien. Pues básicamente porque en este momento goza de gran popularidad entre los palestinos. Pensad que hablamos de uno de los principales líderes de lo que fue la segunda intifada allá por los años 2000. Barghouti había sido un fiel defensor del proceso de paz y un férreo partidario de la solución de los dos estados. Sin embargo, en este momento, o sea, a principios de los 2000, es cuando dio un giro de 180 grados y creó las llamadas Brigadas de Mártires de Al-Aqsa. Su objetivo era luchar contra Israel en los territorios ocupados. Pero recordad que esto era otra época, en los años del 11-S, donde si no organizabas atentados terroristas no eras nadie. Así que estas brigadas terminaron cometiendo atentados terroristas, no solo en Gaza y Cisjordania, sino también dentro del territorio reconocido internacionalmente como territorio israelí. Así que Barghouti asegura que siempre se opuso a los ataques contra civiles. Pero cuando tu carta de presentación es la de ser un fundador de un grupo armado que comete atentados terroristas, tu posición es bastante delicada, tanto como para llevar más de dos décadas en una cárcel israelí. Aún así, aún puede ser un personaje clave en el liderazgo futuro del pueblo palestino. Las encuestas muestran un creciente apoyo palestino a Barghouti mientras Hamas y Abbas tropiezan Ya lo veis, Barghouti puede ser clave para la supervivencia de Hamas como organización política. Ya en el año 2006, cuando estalló esa guerra civil entre Fatah y Hamas, Barghouti negoció con representantes de ambos grupos una declaración que fue conocida como el documento de los prisioneros. Allí se pedía un gobierno de unidad nacional y resistencia frente a Israel, pero únicamente en Gaza y Cisjordania. Es decir, que podían defenderse de los ataques de Israel, pero no podían atacar territorio israelí. De hecho, esta fue la vez que Hamas estuvo más cerca de aceptar la solución de los dos estados. En definitiva, que Barghouti podría ser el poli bueno de Hamas. Y esta puede ser la única oportunidad de que esta organización pueda sobrevivir. Podría incluso negociar tanto con Israel como con Fatah. Y creedme, en estos momentos, Hamas necesita cambiar de liderazgo, porque las informaciones que nos llegan desde la franja de Gaza indican que la popularidad de Hamas entre los propios palestinos ha caído en picado. Cosa lógica. Han condenado a todos los gazatíes a la devastación más absoluta. Francamente, en estos momentos no me gustaría estar en el pellejo de Singwar. No solo porque Israel lo va a poner en búsqueda y captura, sino que además, la recompensa por traicionarle es muy jugosa. Y pensadlo un segundo. Es posible que los de Hamas tengan vocación de mártires. Pero los palestinos corrientes no la tienen. Así que, a más le vale a Singwar, empezar a poner en práctica el manual de escapismo de Puigdemont. Conclusión final. No sabemos cuánto va a durar la guerra, pero por el momento Israel está ganando y con mucha diferencia. ¿Y qué pasa con Irán? Pues eso lo veremos en próximos vídeos. Porque ahora vamos a dar paso a vuestra sección favorita del canal. Vamos con ONLY FONS Bienvenidos a ONLY FONS. Normalmente esta es la sección donde contesto a vuestros comentarios, doy noticias del canal y hago fe de ratas. Pero hoy quiero volver a hablar de Venezuela. En menos de dos semanas, el régimen de Maduro ha secuestrado ya a más de 2.000 opositores sin ninguna orden judicial. Y ya sabéis lo que se dice en periodismo. Cuando secuestran a una persona es una desgracia, pero cuando secuestran a 2.000 es una estadística. Así que, para evitar esto, quiero que conozcáis a una de estas secuestradas. Se llama María Oropeza y es una abogada y líder de una organización que se llama Ladies for Liberty. ¿Y qué tiene de especial? Pues que María Oropeza grabó su captura en directo. Miradlo. Por si alguno quiere pensar que esta mujer es una peligrosa terrorista promotora del fascismo, tengo que decir que he entrado en la página web de LadiesForLiberty.org, que es la organización que lidera, y se trata de una organización liberal que defiende los derechos de las mujeres. Sí, es cierto que no es una organización de izquierdas, pero vamos, que de fascista tiene bastante poco. Y por si alguno todavía quiere pensar que esta mujer tiene algo de terrorista violenta, pues aquí os paso el último vídeo que grabó antes de su captura. Esa fulana operación Tuntún carece de cualquier argumento jurídico. Es decir, que lo que realmente estamos enfrentando es la cacería de brujas por parte de un régimen que perdió las elecciones presidenciales el pasado 28 de julio contra toda la ciudadanía que se expresó a través del sufragio el 28 de julio. Por si os interesa, tenéis el vídeo entero en la descripción. Y si a estas alturas todavía hay alguien que se cree que esas dos mil personas secuestradas son peligrosos terroristas, bueno, pues aquí tenéis una muestra bastante clara de que no es así. De nuevo, esta es sólo una de muchas. En estos momentos es muy probable que ya le estén torturando a alguna prisión venezolana. ¿Podemos hacer algo al respecto? Siento deciros que por el momento lo único que podemos hacer es presión. Así que, si queréis contribuir, podéis utilizar el hashtag Liberen a María Europeza en vuestras redes sociales. ¿Servirá para algo? No lo sé, pero por lo menos estaremos poniendo nuestro granito de arena para que esto se sepa y no quede en el olvido, que es importante también. En estos momentos, cada palabra importa. Recordad que ahora mismo necesitamos convencer a parte de las élites de Maduro de que entren en razón. Así que, cada paso, cada comentario que pongáis, todo suma. Y esta no deja de ser una historia lo suficientemente importante como para que se conozca. Y, por supuesto, a los que todavía seguís defendiendo el régimen de Superbigote, me gustaría recordaros que estáis defendiendo a un señor que está deteniendo a gente de esta manera. O sea, aquí lo podéis ver en el vídeo, tenéis una prueba. Y a los que no lo defendéis, que ya sé que sois la mayoría, pues dejadme que os recuerde que la revolución sigue y que si el régimen tiene que recurrir a cosas como esta, no es porque está en una situación de fuerza, sino todo lo contrario. Pero de eso os seguiré hablando en otros vídeos. Y, por supuesto, en los vídeos que nos dedique a Venezuela, también intentaré hacer actualizaciones aquí en OnlyFons. Pero ahora la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que Israel aceptará zanjar la guerra de Gaza antes de acabar con la vida de Singwar? ¿O pensáis que Tel Aviv debería pasar página en la franja para hacer frente a las amenazas que recibe de Hezbollah y de Irán? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y, como siempre, no olvidéis que aquí en SoloFonseca sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.